Hemos reído, hemos llorado, hemos pasado juntos momentos hermosos de nuestras vidas. Gracias por estar aquí, eres especial. Yo solo quiero que escuches esta canción. Sentí frío y tú me abrigaste, me he caído y tú me levantaste. Una mujer con determinación, a mi vida le dio dirección. Sentí frío y tú me abrigaste, me he caído y tú me levantaste. Una mujer con determinación, a mi vida le dio dirección. Gracias a ti, hoy soy feliz. Cuando llegaste aprendí a vivir. Y es que gracias a ti, hoy puedo ser feliz. Cuando llegaste aprendí a vivir. Princesa, una sonrisa. Por favor. Se siente oficia, eres mi reina, mi todo, mi princesa sumisa. Me aprecha la camisa pa' que la acompañe a la misa. Se habla con una risa, mami chula, mi dulce brisa. Y antes era malo, hoy quiero ser bueno. Siente de que a veces yo me desenfreno. Cuando me toca y me habla, me tranquilizo y me freno. Que no se hable más, ella es la dueña de mi desenfreno. Hoy, hoy soy feliz. Cuando llegaste aprendí a vivir. Y es que gracias a ti, hoy puedo ser feliz. Cuando llegaste aprendí a vivir. Si ahora tú soy y piensas algo, un homenaje. Mi mami tiene coraje. Cambio de mí, lo salvaje. Ella tiene el brebaje. Que me pone mal. Y empiezo a temblar. Y empiezo a viajar. Y no quiero aterrizar. Tremenda amante. Estar sin ella, agonizante. Lo que siente en mi corazón por ella es gigante. Estamos en choca, el corazón de pasión fulminante. Conmigo y de la cara no me quites el guante. Agradecido. Y sí, lo sé. Que te falta de respeto. Gracias por todavía seguir aquí. Gracias por ser parte de mi vida. Sabes que eres muy especial. Sentí frío y tú me abrigaste. He caído y tú me levantaste. Una mujer con determinación. A mi vida le dio dirección. Sentí frío y tú me abrigaste. He caído y tú me levantaste. Una mujer con determinación. A mi vida le dio dirección. Gracias a ti. Hoy soy feliz. Cuando llegaste. Sorprendí a vivir. Y es que gracias a ti. Hoy puedo ser feliz. Cuando llegaste. Sorprendí a vivir. Es que gracias. No. Ostrasía. No. Estaba. Es que gracias a ti. Allín. No. missed sea digamos ha quedado sinona. Hostía. морía. Hoyerski. No. 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 Gracias.